a despedirnos con un tema bien interesante, lo que está haciendo el Instituto Politécnico Nacional para promover los temas de ingeniería. Hemos visto todos los premios que han obtenido a nivel mundial. Me da mucho gusto saludar al ingeniero Marco Antonio Cruz Cervantes. Él es director general del V Congreso Nacional de Ingeniería en este Congreso Nacional que se llevará a cabo del 17 al 19. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Oiga, a ver, cuéntenos las características que va a haber en este Congreso. Interesante, ¿no? Porque México se coloca, y los jóvenes mexicanos, como una potencia a nivel mundial. Es correcto, y más el Instituto Politécnico Nacional que se distingue por ingeniería. Mira, te comento, nosotros somos la Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del IPN, que es una sociedad sin fines de lucro que agremia a todos los egresados de la carrera de ingeniería civil y buscamos apoyar siempre la actualización de nuestros egresados. En nuestro V Congreso será un marco propicio para que se fomenten contactos profesionales y académicos, así como para establecer formas de cooperación entre instituciones y dependencias. Es la ocasión excepcional para exponer logros, dar a conocer equipos, productos, votos, materiales o servicios a fines de nuestra carrera. Oye, ingeniero, ¿y cuáles son la misión, la visión, los objetivos que tienen dentro de este tipo de congresos? Buscamos facilitar la información de vanguardia a profesionales y estudiantes de la carrera de ingeniería civil a través de conferencias magnas impartidas por destacados especialistas y presentar a la comunidad de asistentes, ponentes y conferencias de alta calidad. ¿Cómo piensan también que los jóvenes se vinculen con empresas para generar bienestar, empleos, y que ellos también tengan certidumbre cuando salgan egresados de sus escuelas? Claro que sí. Mira, nosotros tenemos una expo donde participan 45 empresas relacionadas con la ingeniería y dentro de esta expo tenemos nuestro programa de primer empleo donde buscamos que cada una de las empresas se comprometa a contratar a por lo menos un recién egresado de nuestro Instituto Politécnico. Ah, mira, esto está interesante. Oiga, ¿y en dónde y cuándo se va a llevar a cabo esto? Las fechas del Congreso es el miércoles 17, que está destinado totalmente para los estudiantes, y jueves y viernes para egresados. Se lleva a cabo en los edificios de UPDC y CGFIE, que es dentro de la unidad Zacatenco en el IPN. Esto está muy cerca del Planetario, entre el Planetario y la estación del Metro Politécnico, sobre la avenida Wilfrido Macié. Oye, ¿y la entrada va a ser libre? Tenemos costos de recuperación, pero son bastante económicos para los estudiantes, es de 300 pesos, para profesores 400, para egresados 600. Incluye el material didáctico como portafolio, carpeta y memorias, y la visita a obra para conocer procedimiento constructivo, que son el túnel de Emisor Oriente, la Torre Reforma, y el puente en construcción de Hermatoluca. Pues, Ingeniero Marco Antonio Cruz Cervantes, muchas gracias. Era importante poder escucharlo por todo lo que está haciendo el Politécnico, y lo que ha generado en las últimas fechas con estos premios. Gracias, que esté muy bien, Ingeniero. Muy buenos días. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos a nombre de todo este gran equipo. Fer, que tengas un estupendo inicio de semana. Igualmente, Jaime. Gracias a Fernanda Getamayo, Brenda Morales, a todo el equipazo, Frisia Masín, a Pris, le mandamos un abrazote, un gran beso, a Mario, que me lo puso a trabajar, y a todos quienes hacen posible este espacio. Al Mirrey, aquí en los controles técnicos, en el Máster, y a todos quienes están detrás de este esfuerzo informativo. Soy Jaime Núñez, nos vemos y nos escuchamos la próxima, aquí en Grupo Fórmula.